Pero eso se viene en trámite. Eso se viene en trámite. No, también. Nosotros hablamos de... Los continuos cambios y rotación de personal en algunas dependencias municipales están generando reclamos y quejas de los usuarios. Es el caso del Departamento de Tránsito donde se pone de manifiesto la pérdida de expedientes y documentos en trámite. Hoy día nos hemos apersonado a recoger unas tarjetas y nos indican que hay un nuevo personal que se está haciendo cargo y el personal nos ha indicado que toda la oficina está hecho un desojo, que no tienen los documentos al día, que se han perdido documentos o que han entregado tarjetas indebidamente. Eso es lo que nos ha indicado el propio personal. Las quejas se hicieron llegar al subgerente de la División de Transporte poniendo en auto sobre la presencia de personal ligado directamente a algunas empresas de transportes, es decir, son juez y parte, sin descartarse el posible tráfico de influencias. Hay personal ahí que tiene relación directa con empresas de transporte. ¿Como quién, por ejemplo? Tienen familiaridad directa. Entonces yo quisiera que ustedes puedan averiguar eso y para que puedan ver que de repente acá se está llevando un tráfico de influencias. Y el desorden que se ha generado es por eso. Entonces quisiera que se reordene y que se pueda ver este tema. Respecto a los cuestionamientos a la empresa Junior sobre el dimensionamiento de unidades que superan al permitido, Edith Bedón, gerente de esta empresa, dijo que al poner topes se está atentando contra la libertad de empresa, puntualizando que su representada está en continua renovación de unidades. El tope es 70, pero ese reglamento salió cuando ya teníamos más de ese tope que le habíamos. ¿Ahorita con cuántas unidades? Ahorita, como le digo, no le podría dar un monto exceso, pero serían algo de 700 unidades. ¿700 unidades? Pero ahí estamos yendo en contra de la libertad empresarial al poner topes a una empresa porque eso no existe ni acá, ni en Huaraz, ni en ninguna parte del Perú. Existe que una empresa pueda tener topes para la cantidad. Hay libertad de eso. Hay libertad. Pero últimamente nosotros hemos visto que han desaparecido. Antes veíamos Taxi Junior, Colectivo Junior. Ahora ya no hay... ¿Qué pasa con los casquetes de esa empresa? Yo pensé que había desaparecido la empresa. No, no, no. Estamos en constante renovación, sino por el tema de fiscalización que es importante por la autoridad. Lamentablemente acá, con la gestión anterior y ahora vemos que se está propagando más la piratería, más la informalidad que la formalidad. Y eso de repente lo que genera es eso, el desorden y el caos que se está dando en la ciudad.